Sonido Norte A ver esos bailantes, a ver esos chavos de cero, donde están Para que lo baile el amigo Augusto Sigue la alegría y sigue Golpe Chaqueño Para todos los amigos de Charata, para todos los amigos de la zona rural Pampa Porero, Pampa Seca, Pampa Cabrera Tantos amigos que uno cosecha a los de los años Es un gustazo estar juntos todos ustedes ¡Viva! ¡Ahí va, que bien, ¿eh? ¡Y me está gustando, me está gustando el lito! ¡Claro que sí! ¡No hay que aflojarme, no hay que aflojarme! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Hay que mover el esqueleto! ¡Eso! 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 de su corazón, adiós los corazones ¡Vamos! ¡A lo que sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la piedra, sigue el rumbo! ¡Holpe Chacano! ¡Oh! ¡Eso! ¡A la flojana, a la flojana! ¡Eso es! ¡Después vemos cómo vamos! ¡Oh! ¡Arriba, arriba esos bailarines! ¡A mover, a mover! ¡Oh! ¡A ordenzar! ¡Esto es Golpe Chacano y suena para vos! ¡Uah!